Ya queda poco, estamos acabando esta maratoniana jornada. Nos queda una mesa, pero es una mesa enormemente atractiva. Yo creo que es una mesa realmente de las más bonitas que hay en el programa de hoy. Y lamento tener que estar aquí moderando, digo lamento tener que estar moderando, no por moderar, sino porque estoy moderando esta mesa porque Luis Rodríguez Padilla ha tenido un percance familiar y no ha podido asistir, que tendría que ser el que moderara esta sesión. Como digo, lamento tener que sustituirle por un percance como este, pero en cualquier caso, bueno, os pido un poquito de paciencia para aguantar unos minutos más porque estoy seguro que va a valer la pena. Y la mesa que tenemos ahora es sobre novedades y realidades tras el síndrome coronario agudo, sobre todo centrado fundamentalmente en aspectos en cuanto a antiagregación. Para eso van a ser tres ponentes, va a ser Domingo, va a ser Sergio y va a ser Regina, con lo cual les pido eso sí que sinteticen al máximo las presentaciones para no alargarnos demasiado. Y la primera de las ponencias será de Domingo Marzal sobre el proceso asistencial simplificado del síndrome coronario agudo. Nos va a poner encima de la mesa un programa y un trabajo que él ha estado haciendo durante un tiempo y que ya puede ver la luz y que yo creo que realmente aporta cosas interesantes. Después de esta presentación, Sergio se dirigirá a vosotros para hablaros de una mirada diferente a dos poblaciones singulares. El título es suficientemente atractivo como para que le permita contar cosas que probablemente a lo mejor ni siquiera tengáis en claro qué es lo que quiere contaros. Así que yo creo que es suficientemente provocador como para que pueda realmente ilustraros sobre algunos aspectos relevantes. Y por último, Regina Dalmau, del Hospital La Paz, hablará sobre la integración en la enfermedad coronaria más allá del estén. Yo creo que es un programa muy completo y eso sí, lo que os pido es que sinteticemos al máximo las presentaciones para que luego de tiempo, en los últimos minutos del último resuello que le queda a la gente, para hacer alguna preguntilla antes de irnos a cenar. Cuando quieras. Domingo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estáis todos bien? Bien de aquí de la… ¿Os tomasteis el batido que os recomendé? A que va bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, os voy a contar un proyecto de la Sociedad Española de Cardiología que es, como podéis ver, el desarrollo del proceso asistencial, lo de simplificado es intencionado en el título, para el síndrome coronario agudo. Y tiene debajo el acrónimo de SCAP porque es un proyecto que, como podéis ver, os podéis descargar todos en esta localización web, que es scap.secardiología.es. Es un proyecto que comprende tres partes. Tiene una parte que es una publicación, es un libro en versión papel, pero también tiene una versión electrónica, un PDF interactivo y un EPUB, para que podamos tener el libro allá donde estemos. Lo podemos tener en nuestro smartphone. A su vez, va ligado a una aplicación para dispositivos iOS, Android y Windows Phone, que también os podéis bajar. Y luego tiene una web responsive. Si todo el contenido está en una página web y los contenidos los podéis disponer de ellos offline. Es decir, que no hace falta tener conexión a internet para disponer de ellos. Ahí, como podéis ver, está el libro y la aplicación. Juan se está riendo mucho, me está de alguna cosa, alguna atropelía. Algo estás pensando, ¿eh? Bueno, en este proyecto lo que hemos tratado es de explorar toda la evidencia científica que hay en torno al síndrome coronario agudo. Sabéis que hay, a día de hoy, tres guías que tratan la revascularización, el síndrome con elevación del ST y sin elevación del segmento ST. Son un montón de páginas. La gente, cuando tiene que tomar una decisión delante de su paciente y tiene que ir a buscar en su mente o en el material esa información concreta que necesita, pues a veces no es fácil encontrarla, disponer de ella, deglutirla y tomar una decisión. Lo importante es que hay que desarrollar herramientas que faciliten la toma de decisiones. Y basado en ese material, pues está este proyecto que os comento. Hemos querido atender el síndrome coronario agudo en todo su espectro, utilizando el término este holístico tan bonito, pues todo su espectro. Desde el diagnóstico del síndrome coronario agudo hasta la fase de prevención secundaria. Es decir, no solamente nos centramos en la fase más aguda del síndrome coronario agudo. Y con eso pretendemos que sea de utilidad para cualquier profesional sanitario que tenga relación con un posible síndrome coronario agudo independientemente del entorno donde esté. Tiene esas cuatro partes, como podéis ver, es el diagnóstico, las primeras decisiones que hay que tomar, decisiones diferidas una vez pasada esta primera fase inicial y finalmente la prevención secundaria. Sin entrar en mucho detalle, todo este proyecto, además de tener el texto correspondiente que trata de explicar los algoritmos, al final, como en 50 imágenes, que son figuras o tablas, está resumido todo aquello que necesitamos saber para atender a un paciente con síndrome coronario agudo. Y las figuras son como 30. Son algoritmos de decisión muy sencillos. Aquí podéis ver uno en el que, para un médico que atienda a un paciente en la calle o en urgencias, con la clínica, el electrocardiograma y las enzimas, en el caso de que estén disponibles en ese entorno del paciente, pues podemos orientar a nuestro paciente. Pero también podéis ver que aquel paciente que tiene un dolor torácico con perfil coronario, dependiendo del riesgo vital que tenga, orienta a qué hacer con el individuo en ese momento. Es decir, decidir remitirlo a una consulta hasta enviarlo, si está en un centro de salud, directamente a una urgencia. Por tanto, en función del riesgo vital nos ayuda a tomar la decisión. Y aquí podéis ver también, si está en una unidad de urgencias o en una unidad de dolor torácico, pues orientar el diagnóstico del paciente. Salto en lo que me voy a centrar un poquito más, que son las primeras decisiones, y también nos hemos preocupado por aquellas decisiones que ocurren un poquito más allá de la fase aguda. Como podéis ver, en aquel paciente que inicialmente no se revascularizó cuando debutó con el SCA, pues también un poco ayudamos a decidir cuándo habría que hacer una coronariografía, también los estudios de viabilidad un poco, todo aquello que ocurre en la planta cuando el paciente superó la fase inicial. O también es de utilidad, el paciente superó el síndrome de correr agudo, en su momento sale del hospital y, por lo que fuere, pues tiene que tomar, además de la antigregación correspondiente, pues tiene que ser anticoagulado. Pues en función del riesgo hemorrágico de ese paciente y el tipo de intervención que hubiera sufrido, pues tanto el libro como la aplicación ayuda a que, de forma sencilla, el médico pueda tomar una decisión en qué tipo de terapia en un paciente que es de anticoagular es de recomendar, basado en las guías europeas. Y no nos olvidamos de la parte importante y esencial de la prevención secundaria. El síndrome coronario agudo no acaba cuando el paciente sale de la unidad coronaria o sale del hospital, sino que va mucho más allá. Pues hay un apartado que trata de aquellos tratamientos que son de obligada recomendación para nuestros pacientes. Igualmente, en aquel paciente fumador, pues aportamos la estrategia para la deshabituación de estos pacientes, por lo menos para conocerle, poder intentar ayudar a estos pacientes en estas facetas. Pero es que ocurre también con aquel paciente que tiene doble terapia antiagregante y ha de someterse a una cirugía del tipo que fuere, pues también da recomendaciones en torno a qué hacer. Bueno, sabemos que eso nos ocurre cada día en nuestra práctica clínica. Y si nos centramos en el apartado de primeras decisiones, paciente diagnóstico de síndrome coronario agudo, ¿qué hemos de hacer con él? Pues hay un apartado de síndrome sin elevación del segmento ST y otra con elevación del segmento ST. Y tanto en el libro, está bien claro, y en la aplicación, como podéis ver, sigue un poco el proceso mental que un médico delante de su paciente tiene para tomar una serie de decisiones. El síndrome sin elevación del ST, pues pensamos en la terapia antitrombótica inicialmente, antiagregación, anticoagulación y, finalmente, si hay que recomendar una estrategia invasiva o no. Y así es como se va desarrollando, pues, tanto el proceso como los algoritmos, ¿no? Veis, primera parte de antiagregación, paciente sin elevación, pues nos dice que debe de recomendarse doble terapia antiagregante plaquetaria, dice las dosis de carga y dosis de mantenimiento. Y, en este caso, en función del riesgo isquémico del paciente, podéis ver que si fuera un riesgo isquémico bajo, con un GRACE menor de 108, la recomendación es a clopidogrel, y que si el riesgo isquémico es moderado o alto, con un GRACE por encima de 109, si el paciente dispusiéramos de prazugrel y ticagrelor o este no estuviera contraindicado y el riesgo hemorrágico no fuera alto, pues la recomendación es prazugrel o ticagrelor. Y siempre hay, ahí podéis ver los superíndices, una recomendación al pie de la figura, donde, pues, prazugrel se recomienda en el caso de que conozcamos la anatomía coronaria y el paciente vaya a ser sometido a una intervención percutánea y ticagrelor independientemente de la estrategia de tratamiento y se puede incluir pacientes pertratados con clopidogrel, como así ocurrió en el plato. Y para todos los algoritmos podéis ver que también clopidogrel añade una nota y es que en función del perfil clínico del paciente hemos de valorar el switching a uno de los antiagregantes con mejor perfil, pues considerando el riesgo isquémico del paciente y la anatomía coronaria en su caso. Y también hace la puntualización de que solamente en el plato se incluyeron pacientes pretratados con clopidogrel. Damos recomendación de la estrategia de anticoagulación, dependiendo de cómo se haya recomendado el cateterismo cardíaco, si es urgente o precoz, se da una opción preferencial, viva la urdina. Todo esto lo ofrece, además, ofrece dosis de carga, dosis de mantenimiento, el tratamiento de elección de preferencia y las opciones alternativas, como ahí podéis ver, y cuál es la dosis recomendada para la carga y para el mantenimiento. Es decir, que claramente los algoritmos en base a la evidencia científica y cuando ahí hay alguna sombra de grises, los autores se han mojado para establecer una recomendación y ahí podéis ver. Anticoagulación en función de la estrategia, pues la opción preferencial puede ser una u otra, como ahí y veis, ¿no? ¿Cuándo realizar un cateterismo cardíaco? Urgente. Hay las indicaciones que todos podéis recomendar. Veis que no voy a ver todos los algoritmos porque no tiene ningún sentido. Tiene más interés que vosotros os descarguéis tanto el libro como la aplicación y lo utilicéis desde ya, ¿no? Pero la recomendación de cateterismo podrá ser urgente, invasiva precoz o invasiva en menos de 72 horas en función de las características clínicas del paciente. Y, finalmente, también da recomendaciones en cuál es el tipo de estrategia de revascularización recomendada en función de la anatomía coronaria del paciente. Y también se liga al syntax score, que a veces no es fácil de calcular, pero también está enlazado para que en el propio acto se pueda calcular, ¿no? Lo mismo ocurre para el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, la estrategia de revascularización que todos conocéis, preferencia para la intervención coronaria percutánea primaria si está disponible en el centro y en función de los tiempos, si se puede enviar a un centro para intervención primaria o hay que hacer firinolisis. Como veis, el orden de recomendación y de evaluación del paciente cambia con elevación del ST, porque con elevación del ST lo primero es abrir la arteria del paciente que tiene un infarto con elevación del segmento ST o un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y luego, pues, evaluamos las recomendaciones de antigregación y de anticoagulación. En este caso hay, para el síndrome con elevación del segmento ST, hay tres algoritmos, es el mismo, pero da al final tres, en función de la estrategia de revascularización aplicada para nuestro paciente. Ahí podéis ver que si ha ido por la vía de la ICP primaria, pues, hay que recomendar, obviamente, aspirina y en función de si el paciente tiene riesgo hemorrágico muy alto, con un cruzado de más de 50, está tomando anticoagulantes orales o bien prasugrel o ticagrelor no estuvieran disponibles o contraindicados, en función de eso, pues, nos va a orientar a clopidogrel, si hay riesgo muy alto, tomando anticoagulantes, o no tenemos la opción de utilizar prasugrel o ticagrelor, ¿no? Siempre vais a ver que cuando se habla del greix o se habla del cruzado también va la herramienta asociada, es decir, para que de forma fácil, porque casi ningún médico en su sano juicio es capaz de recordar la escala greix, la escala cruzada y calcularla, pues, nos da el acceso para calcularla de forma muy sencilla, ¿no? Si la vía por la que hemos ido es la fibrinolisis, pues, igual, aspirina con su dosis de carga y mantenimiento, inicialmente clopidogrel y aquí, por ejemplo, sí que nos mojamos, porque recomendamos que una vez que han pasado 24 o 48 horas de la fibrinolisis en pacientes que entendemos que tienen alto riesgo de nuevos eventos, no recomendamos que se valore el switching en estos pacientes, cuando ya, en teoría, los niveles de…, bueno, en teoría, han desaparecido los niveles de frenolítico en sangre para el paciente, ¿no? Y el switching a prasubrel o ticagrelor, siempre con la puntualización de que prasubre en caso de que conozcamos la anatomía coronaria y el paciente sea…, va a ser sometido a interdición percutánea y ticagrelor, independientemente de la estrategia. Y, finalmente, si el paciente no ha sido revascularizado de una forma o de otra, pues, recomendaríamos clopi, si hay riesgo hemorrágico elevado, toma anticoagulantes o no podemos utilizar ticagrelor y, en el caso de que esto no fuera así, pues, utilizar ticagrelor. Igualmente, recomendaciones en función de la estrategia utilizada acerca del anticoagulante recomendado. Opción preferencial, como podéis ver, y alternativas en caso de no disponer o no poder utilizar alguno de esos fármacos. Y ya sin más para acabar, porque tenemos que ser breves, pues, aquí tenéis, a modo de recuerdo, donde podéis descargaros todo el material de forma absolutamente gratuita. Pesa muy poco, se puede llevar en un iPad, en el ordenador, en un smartphone y ya está. Y sin más, pues, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Domingo, por tus aportaciones siempre novedosas, por tu presentación y, además, esta vez, incluso muy bonitas. Así que, felicitaciones. Bien, Sergio, es tu turno. Una mirada diferente a dos poblaciones diferentes. Esta vez, esta vez, para que no te acostumbres. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores del curso por darme la oportunidad de participar en este evento, que para mí es un auténtico placer y, sobre todo, de un tema como este, que es un tema que me apasiona. En realidad, aunque el título inicial era un título abierto y ambiguo, después de hablar con los organizadores, se decidió centrar el debate en los pacientes ancianos y en los pacientes que iban a ser manejados de una forma médica, sin revascularización. Concretamente, en relación con la estrategia antitrombótica, la idea de esta charla era responder a cuál es la mejor elección de los fármacos antiplaquetarios, de la doble antiregración y la duración adecuada en estos dos grupos de pacientes. Y son dos grupos de pacientes en donde tienen la particularidad de que las características de los pacientes, la naturaleza, es muy heterogénea, de tal forma que es muy difícil generalizar, tanto en los pacientes ancianos como en los pacientes con estrategia conservadora, de tal forma que es muy importante individualizar cada uno de los riesgos de los pacientes y, concretamente, en lo que nos atañe en esta charla, el balance entre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico. Entrando ya en el primero de los grupos, en los pacientes ancianos, tenemos un grupo súper heterogéneo en donde, si cogemos a 20 pacientes de la misma edad, con 80 años, probablemente entre ellos sean muy diferentes, muy diferentes en cuanto a características basales, pero también en cuanto a calidad de vida, en cuanto a estado funcional, en cuanto a soporte social, etc. El riesgo isquémico, de por sí, en el anciano, es un riesgo isquémico elevado. En el registro sueco se veía que en los mayores de 80 años el riesgo era, se multiplicaba casi por cuatro con respecto al resto de poblaciones y más interesante era que, simplemente, por tener más de 75 años, el riesgo era mayor que aquellas personas que tenían menos de 75 años y tenían un infarto previo o tenían un ACV o insuficiencia renal crónica o diabetes. De tal forma que ser mayor de 80 años frente a menores de 60 años aumentaba por cuatro el riesgo isquémico. En cuanto al riesgo hemorrágico, los datos del registro de Ontario, de Canadá, mostraban tasas de hemorragia significativa que requería ingreso hospitalario del 2,5% en el primer año tras intervencionismo coronario percutano, en un grupo en donde el 35% eran pacientes con síndrome coronario agudo. Y el impacto que tenía la edad en estos pacientes era que por cada década que aumentaba la edad, a partir de los 65 años, el riesgo de un evento hemorrágico aumentaba un 41%. De todas esas hemorragias, las que son más importantes son las hemorragias, vamos, más importantes, más importantes en cuanto a frecuencia, son las hemorragias gastrointestinales, que suponen más de la mitad de las hemorragias que ocurren tras el alta. Y el hecho de tener más de 75 años multiplica por 2,4 el riesgo de tener una hemorragia gastrointestinal en el primer año tras el alta. En el registro Blimas, que es un registro que los datos se publicarán a lo largo de este año y que incluye a más de 15.000 pacientes de Europa, Asia y América, con unas tasas de reinfarto en el primer año tras un síndrome coronario agudo del 4,5% y de sangrado que requiriera ingreso transfusión del 3,2%, teníamos que tener más de 75 años, duplicaba el riesgo de reinfarto, pero también duplicaba el riesgo de tener un evento hemorrágico. De tal forma que nosotros tenemos que hacer un balance en dos poblaciones, en una población en donde de por sí va a ser tanto de alto riesgo isquémico como de alto riesgo hemorrágico. Es decir, ser anciano es un factor de riesgo de los de más peso, tanto para los eventos isquémicos como para los eventos hemorrágicos. Sin embargo, el comportamiento del riesgo isquémico y del riesgo hemorrágico es un poco diferente en la población anciana, de tal forma que el riesgo isquémico vemos que va aumentando de forma progresiva con la edad, si bien es cierto que a partir de una determinada edad, en torno a los 75-80 años, ese riesgo se dispara, se incrementa de forma exponencial, pero como podéis ver aquí hay como unos estratos de riesgo muy marcados, el riesgo hemorrágico es diferente, puesto que también tiende a crecer a medida que aumenta la edad, pero se comporta inicialmente como un comportamiento más en meseta, de tal forma que sí que es cierto que a partir de los 75-80 años el riesgo se dispara, pero antes de esa edad esos estratos ya no son tan marcados, ya existe más un pupurri que tiene que ver probablemente con la combinación de otras comorbilidades que tengan los pacientes. Claro, en relación a la pregunta qué antiagregante elegir para la doble antiagregación en estos pacientes, pues bueno, el clopidogrel en el estudio CURE, en donde se comparaba con placebo, ahí sí que mostraba beneficio en cuanto a reducir los eventos isquémicos en una población en donde el 20% eran mayores de 75 años, pero claro, lo hacía a costa de aumentar los eventos hemorrágicos, como es lógico. Y aquí la verdad es que el estudio que se hizo en cuanto a subgrupos de edad incluyó los pacientes mayores de 65 años, frente a los menores de 65 años, y ahí mostró beneficio. Datos de acongente más mayor de 75-80, pues no están disponibles. En cuanto al Prasugrel en el Tritontimi, en la comparación que se hacía con respecto al clopidogrel, veíamos que su eficacia descendía a medida que aumentaba la edad de los pacientes en cuanto a la protección antitrombótica. Y el riesgo hemorrágico aumentaba y aumentaba de forma significativa, de tal forma que cuando hacíamos el balance neto en los pacientes de más de 75 años, Prasugrel no mostraba beneficio. En cuanto a los pacientes ancianos, que no se realizaba revascularización en el brazo de los ancianos del Trilogy, tampoco había beneficios en cuanto a la reducción de eventos isquémicos, pero tampoco había un aumento del riesgo hemorrágico. Por tanto, Prasugrel en estos pacientes ancianos no tiene mucha cabida. Actualmente está en marcha un estudio que es con la dosis de 5 miligramos, después de la hipótesis del Generation, en donde en pacientes más de 75 años se estaba comparando Prasugrel 5 miligramos frente a clopidogrel. Eran pacientes de alto riesgo isquémico, pero también de bajo riesgo hemorrágico, excluyendo a aquellos pacientes que tuvieran ACV o que tuvieran un peso menos de 60 kilos. Y los resultados los conoceremos en el próximo año. En relación con el picarrelor, los datos del estudio PLATO, en donde el 15% de los pacientes eran mayores de 75 años, pues no mostraron que hubiera una interacción entre la edad y los elementos del endpoint, ni tanto los elementos isquémicos como aquellos que eran endpoints hemorrágicos. Sí que parecía que había una tendencia a que la reducción de los eventos isquémicos era mayor con la edad, pero también a costa de aumentar el riesgo hemorrágico. Y cuando se hacía el análisis específico de los diferentes endpoints, veíamos que no había diferencias significativas en cuanto a eventos isquémicos y eventos hemorrágicos, aunque sí que veíamos que había una asociación con una reducción de muerte total y muerte cardiovascular en los pacientes mayores de 75 años. Por tanto, podría ser una acción a tener en cuenta en pacientes ancianos, pero que tuvieran un riesgo hemorrágico bajo. A la hora de plantearnos cuál de los tres antiagregantes elegir para utilizar la doble antiagregación, aquí más que hacer un balance de riesgo isquémico hemorrágico, que los dos van a ser por lo menos no despreciables, tenemos que tener en cuenta que el riesgo isquémico tiene un carácter aditivo, pero el riesgo hemorrágico tiene un carácter limitante y probablemente vaya a ser el que nos marque la elección de uno u otro fármaco. Nosotros hemos diseñado un score de riesgo que actualmente está en revisión en YAMA, ya en la segunda fase de revisión, en donde se incluían una serie de variables con datos de registro Blimas de más de 15.000 pacientes internacional. Y entre esas variables para predecir el riesgo de hemorragia tras el alta y en el primer año, una de las que más peso tenía era la edad. Y concretamente, en los pacientes de más de 75 años, era interesante, porque por ser más de 75 años no te incluías como un paciente de alto riesgo por sí. Sin embargo, si hubiera una de estas variables asociadas, o anemia, o insuficiencia renal, o cáncer, o historia de sangrado previo, o ACV o arteriopatía, el paciente ya se incluiría en ese grupo. Si eso lo traducimos al empleo práctico que pueden tener los nuevos antiagregantes, pues bueno, podemos decir que el Prasurel, su utilidad probablemente sea en menores de 75 años, en más de 75 años probablemente tenga poca cabida, mientras no tengamos los resultados del Ederli-ACS con la dosis de 5 miligramos. Ticagrelor en pacientes de más de 75 años se podría emplear si no tuvieran ningún otro factor de riesgo hemorrágico asociado. Como veis, aquí ya el porcentaje de pacientes se reduce, también es teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el plato eran el 15% de los pacientes, frente a la práctica real, de la vida real, en donde mayores de 75 años vienen a constituir entre el 30 y 40% de los pacientes con síndrome coronario agudo. Y el Clopidogrel quedaría para el resto de pacientes que dentro del grupo de 75 años probablemente sea el antiagregante más empleado, ya que suelen ser pacientes que suelen combinar algún factor de riesgo hemorrágico asociado. ¿Por cuánto tiempo dar la doble antiagregación en estos pacientes? Pues aquí tenemos el debate, en donde cada vez hay más información de las casas comerciales que se encargan de los stents, dándonos la información y poniendo sobre la mesa estudios con stents que muestran seguridad con pautas de antiagregación más cortas, pero por el contrario también tenemos la información de las compañías farmacéuticas que llevan los fármacos antitrombóticos, que nos dan información de que prolongar la doble antiagregación más allá del año pues es beneficioso en cuanto a reducir los eventos isquémicos. Probablemente haya que hacer ese balance entre riesgo isquémico y riesgo hemorrágico que en concreto en el anciano nos vamos a encontrar en este subgrupo. Pacientes que van a ser de moderado alto riesgo isquémico, pero también de moderado alto riesgo hemorrágico. Y aquí las recomendaciones europeas están más bien tirando hacia pautas de antiagregación más cortas. Si bien es cierto que si no existe ningún factor de riesgo hemorrágico asociado y el riesgo isquémico es elevado en esos pacientes, no sería ninguna cosa alocada tratar de prolongar la doble antiagregación más allá del primer año. El DAT-Score, con todas las limitaciones que tiene, combinando los dos modelos hemorrágicos e isquémicos, aunque las capacidades predictivas de los dos podían ser cuestionables, sobre todo las del modelo hemorrágico, el caso es que la idea del DAT-Score es una idea muy buena, puesto que nos pretendía identificar qué pacientes se podían beneficiar de prolongar la doble antiagregación más allá del año, de tal forma que si tenías un DAT-Score elevado te beneficiabas de prolongar esa doble antiagregación. Como veis, tener más de 75 años era uno de los factores que más penalizaba en el DAT-Score. Si bien es cierto que el DAT-Score está, el 50% de los pacientes eran síndrome coronario agudo, pero solo el 50%. El clopidogrel en el estudio CARISMA, en el grupo de pacientes con infarto agudo de miocardio, prolongando más allá del primer año versus placebo, mostró beneficio en cuanto a reducir eventos trombóticos. Y el ticarrelor, pues ya conocéis los resultados del Pegasus, que mostró beneficio en cuanto a reducir eventos isquémicos, pero a costa de aumentar eventos hemorrágicos. Si cogemos el grupo de ancianos, bueno, el grupo de pacientes mayores de 75 años, ahí la dosis de ticarrelor de 60 fue la que mostró mayor beneficio, pero también hay que tener en cuenta que a pesar de ser la dosis baja, también aumentaba de forma significativa los eventos hemorrágicos mayores. De tal forma que en estos pacientes podemos considerar prolongar doble antiagregación con ticarrelor, siempre y cuando el riesgo hemorrágico no sea elevado, no tenga otros factores de riesgo hemorrágicos asociados, y el riesgo isquémico sí que sea elevado. Esta es una gráfica que acaban de publicar recientemente las recomendaciones que salieron de las guías americanas para la antiagregación en pacientes con síndrome coronario agudo y ponen cuatro grupos en función del riesgo hemorrágico. En rojo serían los pacientes de muy bajo riesgo, en verde los de bajo riesgo, en naranja los de riesgo intermedio y en azul los de riesgo hemorrágico alto. En todo el grupo de pacientes de riesgo hemorrágico muy bajo recomendarían prolongar la antiagregación más allá del año, la doble antiagregación, puesto que reduciría el riesgo isquémico entre 1 y un 3%, aumentando el riesgo hemorrágico un 1%, pero concretamente en el grupo de los ancianos de mayores de 75 años nosotros nos encontraríamos en esta franja, entre la línea verde y la línea azul. Y en estos pacientes los que se beneficiarían de prolongar la doble antiagregación más allá de ese primer año serían los pacientes que no tuvieran ningún factor de riesgo hemorrágico asociado y que el riesgo isquémico fuera elevado. Luego, pues también hay que tener en cuenta para los pacientes ancianos que tengan un riesgo hemorrágico muy alto, que los hay y bastantes, que hay estudios que muestran, aunque bueno, tienen que esos resultados ser más consistentes también con la vida real, pero bueno, hay estudios que muestran que pautas de antiagregación cortas, incluso de un mes, como es en el IDERS-Free, podría mostrar seguridad con esténs libres de polímero en comparación con esténs convencionales en cuanto a seguridad antitrombótica y podría ser a considerar en pacientes de muy alto riesgo hemorrágico. Luego, en relación con la triple terapia en anciano, pues simplemente unas pinceladas, son pacientes que todos ellos van a ser de un riesgo trombombólico elevado y el riesgo hemorrágico por lo menos va a ser un Hasblet 2, porque van a ser pacientes ancianos que estén tomando un antiagregante asociado. Y nosotros sabemos que la triple terapia reduce de forma significativa los eventos cardiovasculares y trombombólicos, pero aumenta hasta por cuatro los eventos hemorrágicos. De tal forma que una estrategia que no es descabellada en los pacientes ancianos es la estrategia propuesta por el WEST de la doble terapia, en donde, pues bueno, es cierto que el porcentaje de pacientes con síndrome coronario agudo era bajo en estos pacientes, pero mostró la doble terapia frente a la triple terapia reducir la mortalidad a expensas de no incrementar los eventos isquémicos y reducir los eventos hemorrágicos. Sería doble terapia con síndrome clópido-grel un mes si era estén farmacuativo frente a un año si es estén convencional un mes y estén farmacuativo un año de doble terapia. Luego hay otras opciones que se están analizando ahora, vamos, en la actualidad, que son la utilidad de doble terapia con los nuevos antiagregantes y también la utilidad de los nuevos anticoagulantes en combinación con los antiagregantes. Aquí, aunque las guías los ponen, de momento no tenemos evidencia en cuanto a los ensayos clínicos que están en marcha y concretamente en el grupo de ancianos tenemos que esperar. Hay que tener en cuenta que las hemorragias más importantes en cuanto a frecuencia en los pacientes mayores de 75 años tras el alta por un síndrome coronario agudo son los agrados gastrointestinales, por tanto, eso hay que sopesarlo a la hora de dar un nuevo anticoagulante. Ya en relación con el segundo grupo de pacientes que me tocaba tratar, que eran los pacientes no revascularizados, también es un grupo de pacientes muy heterogéneos, porque hay pacientes que no van a cateterismo porque el cardiólogo clínico decide no enviar al paciente al cateterismo por las condiciones basales que tenga el paciente. Luego hay otros pacientes que sí que van a cateterismo pero que haciéndose el cateterismo no se revascularizan o porque tienen una oclusión crónica o porque son vasos finos, multivaso, etc. Y luego hay otras situaciones en donde el paciente no se somete ni a cateterismo ni se revasculariza porque es una decisión del propio paciente. Esto en la práctica clínica constituye pues uno de cada tres pacientes. En el estudio iShot, que era de 2013 a 2014, eran el 30% de los pacientes que se manejaban de forma médica y entre las variables que se asociaban a que el paciente fuera manejado de una forma no invasiva, pues el hecho de tener historia de cáncer o el hecho de tener más de 75 años. ¿Qué anteagregante dar en esos pacientes? Pues bueno, el clopidogrel en el estudio Cure que presenté antes pues mostró eficacia y en este estudio la mayoría de los pacientes eran no sometidos a revascularización, eran pacientes manejados médicamente y cuando se hacía el análisis por subgrupos, en ese subgrupo siguió mostrando beneficio. Y hace un par de años también se publicó un estudio con Propensity Score Matching en donde comparaban el clopidogrel frente placebo añadido a la aspirina en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST y aunque no reducía el infarto no fatal, sí que reducía la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular y esos beneficios eran sobre todo en los pacientes con infarto de miocardio, no con angina inestable. El plasurel en estrategia médica se analizó en el estudio Trilogy en donde no había diferencias en cuanto a la reducción de los eventos isquémicos, sí aumentando las hemorragias mayores y menores y el ticarrelor en cuanto a la estrategia médica que venían a ser el 20% más o menos de los pacientes del plato, pues mostró una reducción de la mortalidad total y de la mortalidad cardiovascular, una reducción del infarto agudo de miocardio pero un aumento significativo del sangrado mayor-menor y del sangrado mayor aislado de tal forma que en estos pacientes podíamos plantearnos utilizar ticarrelor siempre y cuando el riesgo hemorrágico no fuera elevado, sobre todo si el riesgo isquémico es elevado. ¿Cuál de ellos dar cuando el paciente decidimos manejarlo médicamente? Pues actualmente los que están avalados y en estos se están mojando tanto las guías europeas como las guías americanas son clopidogrel y ticarrelor. En el estudio iShot que eran pacientes de 2013-2014 en estos pacientes el clopidogrel se usaba entre el 55% y el 65% en función de si el paciente iba o no a cateterismo y el ticarrelor se usaba entre el 10% y el 26%. ¿Y cuánto tiempo darlo? Pues las guías que cité antes que salieron la semana pasada en IMPRES las guías americanas recomiendan que lo recomendable es 12 meses pero que se podía considerar prolongar esa doble antagregación más allá del año siempre y cuando el riesgo hemorrágico no fuera elevado y el riesgo isquémico si lo fuera. Aunque pues aquí la evidencia que hay es baja y los estudios que analizaron este su grupo de pacientes no hicieron ningún análisis en cuanto a la prolongación de la doble antagregación. Por tanto como conclusiones y ya para acabar en relación con el primer grupo que eran los pacientes ancianos en cuanto al tipo de doble antagregación en los de alto riesgo hemorrágico de lesión es el clopidogrel el ticarrelor lo podríamos considerar si los pacientes no tienen ningún otro factor de riesgo hemorrágico asociado y el prasugrel en este su grupo de pacientes pues en principio y mientras no tengamos más evidencia de otros estudios no estaría indicado y la duración de la doble antagregación en los ancianos ideal 12 meses se puede intentar considerar pautas más cortas si el riesgo hemorrágico fuese elevado y en pacientes que no tuvieran ningún otro factor de riesgo hemorrágico asociado y el riesgo isquémico fuera elevado podríamos prolongar la doble antagregación más allá del primer año. En cuanto a la triple terapia pues si se da se debería de dar con el clopidogrel no están indicados en estos pacientes ni tica ni prasugrel la duración sería un mes que en pacientes de bajo riesgo hemorrágico se podría también prolongar aunque pues una opción a considerar si el riesgo hemorrágico fuera muy elevado sería la doble terapia y en relación con los nuevos anticoagulantes pues necesitamos más evidencia para su empleo en este subgrupo de pacientes. En cuanto a los pacientes manejados médicamente en estos pacientes también se recomienda doble antagregación a todos el tica relor sería para pacientes que fueran de bajo riesgo hemorrágico sobre todo si el riesgo isquémico es alto en el resto de pacientes sobre todo si hay alto riesgo hemorrágico sería el clopidogrel prasugrel en este subgrupo de pacientes no mostró beneficio y la duración sería doce meses aunque la podríamos prolongar siempre y cuando pues el balance isquémico hemorrágico beneficiar al riesgo isquémico. Muchas gracias. Muchas gracias Sergio y le toca ahora a Regina hablarnos específicamente de la antagregación más allá del estén. A ver si encuentro mi presentación. Bueno, buenas tardes. Mientras busco mi presentación pues agradecer la invitación a los organizadores de la reunión los patrocinadores también y agradeceros a vosotros vuestra presencia a estas horas supervivientes después de una jornada muy intensa. Ahí está. Bueno, pues me ha tocado hablar de antagregación en la enfermedad coronaria más allá del estén. Es un título así sugerente que al principio no sabía cómo enfocar pero bueno le da un enfoque que a lo mejor es un poco libre pero espero que os parezca bien. A modo de introducción decir que el tratamiento antagregante es una piedra angular en el manejo de los pacientes tras síndrome coronario agudo y también en los pacientes que son sometidos a un intervencionismo coronario. Las guías recomiendan la doble terapia antagregante con aspirina y con clopidogrel prasugrel o ticarrelor bueno ya sabemos con distintos niveles de recomendación durante 12 meses tras el síndrome coronario agudo pero no obstante debemos considerar que el riesgo de nuevos eventos isquémicos persiste más allá de esos 12 meses y existe una controversia sobre si ponemos en la balanza el riesgo de beneficio de prolongar esa doble antagregación puede ser una estrategia a considerar según en qué pacientes. Bueno pues como he dicho las guías tanto las europeas como las americanas pues basadas en los ensayos pivotales de los antagregantes recomiendan después del síndrome coronario agudo independientemente del estén una doble antagregación durante 12 meses ¿no? Aquí ya añadir que bueno que los ensayos pivotales pues por metodología tienen una duración un seguimiento determinado pero que las curvas de reducción de eventos pues parece que más allá de ese seguimiento la tendencia es a que siguen separándose con lo cual aquí hemos puesto un corte arbitrario pero quizá más pues basado en una metodología de los ensayos que no en una en el mundo real ¿no? Aún así pues las guías pues a raíz de las últimas evidencias pues sí que consideran una duración más larga con posibilidad de la doble antagregación en función de los pacientes ¿no? En el caso de los pacientes con enfermedad coronaria estable y con intervencionismos programados pues la duración va a depender sobre todo del tipo de estén sabemos a través de registros como este el apolo en el que se analizan poblaciones en entornos sanitarios pues muy diferentes ¿no? Como puede ser Suecia Reino Unido Francia y Estados Unidos pues estos registros nos demuestran que el riesgo residual de estos pacientes el riesgo de nuevos eventos persiste más allá del año y uno de cada cinco pacientes es decir un 20% de los que están libres de eventos durante el primer año posinfarto van a sufrir o un nuevo infarto o un ictus o van a fallecer a lo largo de ese periodo y también sabemos a través de estudios como el PROSPEC que algunos de esos eventos recurrentes una proporción no desdeñable no tienen relación con la lesión que produjo el infarto inicialmente y esto es lógico pues dado que la aterosclerosis es una enfermedad difusa pues considerar que aquí no solo estamos previniendo el riesgo de complicaciones del estén sino que esto es un digamos que engloba un riesgo mucho más global y es que realmente el síndrome coronario agudo pues es como la punta del iceberg la enfermedad coronaria pues es una parte de la enfermedad la enfermedad ateromatosa se afectan otros territorios los pacientes tienen enfermedad subclínica y esto es la fuente potencial de futuros eventos a lo largo de este seguimiento en pacientes que ya por el mero hecho de haber tenido un síndrome coronario agudo son de muy alto riesgo y entonces aquí nos preguntamos a ver estamos pensando en cuánto debe durar la doble anterior acción y esto es una estrategia más basada en las guías o es una estrategia más centrada en el paciente bueno revisando un poco los principales metanálisis que han valorado esta tesitura en este publicado en el Lancet de Palmerini pues se comparó la mortalidad entre la duración de 12 meses de la doble anterior acción frente a la doble anterior acción más prolongada en pacientes que habían que eran a los que se les había implantado un estén fármaco activo bueno decir que en este estudio la mayoría de los esténs eran de primera generación y el segundo anterior era predominantemente clopidogrel pues bueno esto cuesta un poco verlo ahí desde la lejanía pero un poco para que os hagáis a la idea en esta mitad están lo que consideramos mejor con un acortamiento de la doble anterior acción es decir 12 meses como mucho y aquí lo que sería mejor alargarla con lo cual ya vemos que hay muchos estudios tan cerca de la línea central pero más bien la tendencia en este metanálisis favorece el acortar la doble anterior acción y ahora lo desgloso un poquito más en este metanálisis y con distintas metodologías el mantener la doble anterior acción 12 meses o menos se asoció a una menor mortalidad sobre todo a menor mortalidad de causa no cardiovascular los pacientes que mantuvieron la doble anterior acción más allá del mes 12 tuvieron una mortalidad no cardiovascular hasta un 48% más alta también acortar la doble anterior acción a los 12 meses se asociaba un menor riesgo de sangrado mayor y aunque el riesgo de infarto y de trombosis del estén era mayor en este grupo de pacientes que tenían una doble anterior acción más corta eso no llegaba a producir un menor riesgo o sea una menor mortalidad cardiovascular decir que en este metanálisis 44% de los pacientes nada más tenían antecedentes de síndrome coronario agudo con lo cual debemos preguntarnos estamos mezclando aquí demasiadas cosas estos resultados son extrapolables a los pacientes que sí que han tenido un infarto bueno pues otro metanálisis que todos conocéis es el DAP en el DAP se compara 12 meses de doble anterior acción versus 30 meses aquí ya empieza a haber un poquito una proporción un poquito la mayoría son con clopidogrel pero ya empieza a haber más pacientes con prasugrel muy pocos con ticagrelor y bueno en este estudio el prolongar la doble terapia antiagregante pues lo que se evidenció fue una reducción de la trombosis del estén y una reducción del endpoint combinado de eventos duros eventos cardiovasculares y cerebrovasculares y esto pues bueno como siempre a expensas de un mayor riesgo hemorrágico y como hallazgo un poco inesperado en este metanálisis lo que se vio es que la mortalidad asociada a la doble antagregación más de 12 meses dependía de que el paciente hubiera tenido o no un antecedente de infarto es decir que los pacientes que no habían tenido infarto los que tenían una cardiopatía isquémica crónica habían sido sometidos a un intervencionismo electivo sí que tenían una mortalidad mayor si se prolongaba la doble antagregación respecto a los pacientes que habían tenido un antecedente de infarto con lo cual aquí ya dilucidamos que estamos hablando probablemente de dos poblaciones distintas el paciente con antecedente de infarto y el paciente con una cardiopatía isquémica crónica estable y concretamente pues como veis aquí digamos que el beneficio pues se ve claramente que es mayor el mantener la dolor antagregación en estos pacientes que sí que habían tenido un antecedente de infarto y llegamos al Pegasus el Pegasus yo creo que es el estudio que ya por fin delimita un poco este problema ya se centra en esta población de pacientes con un antecedente de infarto un infarto entre uno y tres años previos a la inclusión en el estudio pero que además no solo tenían un antecedente de infarto sino que además tenían al menos un factor más de aterotrombosis se aleatorizaban a dos dosis de ticagrelor 90 miligramos 60 o a la rama de placebo y el seguimiento medio era de 33 meses bueno como vemos aquí los criterios de inclusión como ya he dicho tenían que ser mayores de 50 años pero además tener uno de estos factores o ser mayores de 65 diabéticos un antecedente de un segundo infarto enfermedad multivaso insuficiencia renal con lo cual pacientes de alto riesgo que además como podéis ver son pacientes comunes en nuestras consultas se excluyeron aquellos pacientes que tenían un alto riesgo hemorrágico y para que os habéis sabido también el 84% tenía un intervencionismo percutáneo previo 33% eran diabéticos 60% con enfermedad multivaso o sea un acorte de pacientes verdaderamente de alto riesgo trombótico y bueno pues en este estudio como sabéis ticagrelor en cualquiera de esas dos dosis 90 60 miligramos cada 12 horas demostró un beneficio en la reducción del end point combinado de mortalidad cardiovascular infarto e ictus esto eso sí pues como siempre bueno perdón si desglosamos los el end point combinado como vemos pues hay una tendencia a una reducción de la mortalidad cardiovascular y sí que hay una reducción significativa del infarto y del ictus y como siempre el peaje es un aumento de las hemorragias hemorragias mayores hemorragias menores en las ramas de ticagrelor pero sin diferencias significativas en el sangrado fatal en el ictus hemorrágico o en la hemorragia intracranial pues un poco resumiendo hay una serie de pacientes de alto riesgo trombótico que podría beneficiarse de prolongar la doble antagregación como sabéis se han ido publicando subestudios del Pegasus ahora hace poco en la ACC pues se ha publicado el subestudio de diabéticos el de pacientes con enfermedad vascular periférica también previamente uno de pacientes con insuficiencia renal en esos subgrupos el beneficio se mantiene y además incluso con una reducción absoluta del riesgo un poquito más alta siempre un poco pues con la coletilla de que a veces son subgrupos que pueden en algunos casos asociar un mayor riesgo hemorrágico y llegamos a este metanálisis ya más reciente publicado en 2016 que es el de UDEL en el que comparamos la doble terapia antieagregante prolongada más allá de los 12 meses en pacientes aquí ya sí que delimitamos con un antecedente de infarto y por fin en este estudio a diferencia de los otros hay una representatividad mayor de pacientes de la corte Pegasus ese perfil de paciente y pacientes tratados con ticagrelor y en este estudio lo que vamos a ver es que los resultados respecto a los previos cambian bastante sorprendentemente se excluyeron como no pacientes con antecedentes hemorrágicos y estos son los ensayos los estudios incluidos estos seis estudios como he dicho la mayoría procedían de la corte Pegasus y en cuanto a los segundos antiagregantes pues aquí ya hay una representación mayor de los nuevos antiagregantes de Prasugrel y de ticagrelor y aquí como he dicho pues bueno respecto a los otros estudios que he comentado pues por fin vemos como que en esta corte en la que delimitamos los pacientes a los que han tenido un infarto parece que sí que el beneficio es un poquito más claro que las otras en las que mezclábamos pacientes con cardiopatía crónica estable y pacientes con antecedentes de infarto aquí hay una reducción del endpoint combinado de muerte cardiovascular infarto ictus de más de un 20% un NNT de 91 una reducción de la mortalidad cardiovascular de 15% una reducción del infarto de miocardio una reducción del ictus y una reducción de la trombosis del estén que bueno lo que quiero reseñar es que en estos estudios nuestros metanálisis la trombosis del estén tampoco tiene digamos un impacto tan grande proporcionalmente al resto de eventos o sea aquí no estamos previniendo solo los eventos relacionados con el estén previo sino que estamos previniendo eventos como he dicho que ocurren en otros territorios arteriales coronarios o no y en cuanto a las hemorragias pues bueno efectivamente pues como es un poco la línea de los otros estudios pues sí que hay un mayor riesgo de hemorragia mayor con el NNH que hemos hablado antes en la charla de la mesa anterior de 132 pero sin diferencias significativas en el hemorragia intracraneal en el sangrado fatal y en el sangrado fatal y luego otro dato importante de este metanálisis respecto a los previos que dejaban un poco la duda sobre el aumento de la mortalidad total o la mortalidad no cardiovascular es que en este metanálisis pues no vemos que extender la doble antiagregación se asocie a un aumento de la mortalidad total entonces centrando un poco el problema estamos hablando de prevención secundaria en cardiopatía isquémica crónica porque tengas o no un antecedente de infarto bueno al cabo de un año estás en el grupo de cardiopatía isquémica crónica dentro de ese grupo hemos visto que se comportan de forma diferente de los que sí que han tenido un antecedente de infarto de los demás de los que no lo han tenido estamos buscando reducir la mortalidad reduciendo los eventos trombóticos pero balanceando el riesgo hemorrágico que también es una causa de mortalidad y de alguna forma si esto lo categorizamos tenemos distintas categorías de pacientes pacientes de alto riesgo isquémico de bajo riesgo isquémico alto riesgo hemorrágico bajo riesgo hemorrágico y distintas combinaciones de estos cajones porque bueno ya hemos visto que a veces alto riesgo isquémico se relaciona con alto riesgo hemorrágico pero no siempre la regla es así y también hemos visto que los pacientes con infarto previo parece que se comportan sí o sí como alto riesgo isquémico y los pacientes con PCI lectiva más bien parece que son pacientes de bajo riesgo isquémico considerando todo esto pues al final vamos confluimos un poco a esa teoría de que esto es una estrategia individualizada ¿qué pacientes tienen más riesgo de eventos recurrentes? pues bueno ya hemos dicho los pacientes de avanzada hemos dicho los pacientes con antecedente de infarto los diabéticos los que no han sido revascularizados que tienen enfermedad coronaria que no ha sido revascularizada los pacientes con disfunción sistólica enfermedad multivaso pacientes con evidencia de isquemia residual en alguna prueba de detección de isquemia y aquellos pacientes que por algún motivo han tenido un curso clínico complicado y luego complicamos un poco más todo esto ¿qué es más importante? la vulnerabilidad del paciente respecto a su riesgo isquémico hemorrágico o las características de su enfermedad coronaria la característica de la placa bueno y aquí ahora que bueno más o menos hemos discutido sobre si debemos o no prolongar la doble antiagredación yo quiero resaltar un tema y es el de la adherencia estamos debatiendo si vamos a prolongar la doble antiagredación cuando en realidad tenemos un problema de adherencia a veces desde casi el día siguiente del estén o del infarto y sabemos que la trombosis aguda del estén es un evento que tiene una mortalidad que no es deseñable y que en toda su cronología sea pecoz tardía o muy tardía uno de los factores más importantes como predictor de esa trombosis es el abandono del tratamiento antiagregante incluso en la trombosis tardía pues vemos que el principal factor con gran diferencia como veis en la OX ratio es el abandono del tratamiento antiagregante sin especificar si es uno o dos fármacos o si es todo ¿cuáles son los factores de mala adherencia al tratamiento antiagregante? yo creo que esto es importante desde el punto de vista de la clínica pues hay yo creo factores que he puesto en rojo que dependen más del médico como es la imprecisión en los informes sobre la duración del tratamiento tenemos que mojarnos en nuestros informes de alta porque a veces el paciente pasa una primera revisión al mes del infarto pero a lo mejor no lo volvemos a ver más allá del año tenemos que poner cuánto debe durar a priori la doble antiagregación yo últimamente estoy poniendo deberá mantener la doble antiagregación o sea cual sea al menos un año pero ese al menos es importante porque si pone un año solo a lo mejor al cabo de ese año el inspector ya no le visa la receta dejar esa posibilidad abierta a veces la mala comunicación médico-paciente hace que el paciente no valore la importancia de la antiagregación puede haber fallos en la transición asistencial fallos en la adherencia del facultativo a lo mejor el facultativo pues por lo que sea pues no ha tenido presente la indicación para ese paciente la duración o no sé o no se acuerda las guías luego así entre medias la necesidad de viso de inspección es un factor de mala adherencia porque es un rollo para el paciente el paciente se harta de ir a avisar su receta del segundo antiagregante y a veces esa deside hace que lo abandone antes de tiempo si estamos hablando de prolongarlo más allá del año pues ya no te digo más el paciente está deseando que le quites la pastilla del visado luego el coste económico para el paciente que los pacientes que son activos pues esto tiene un coste los nuevos antiagregantes no son baratos los efectos adversos y luego las comorbilidades y polimedicación que también son factores de mala adherencia la adherencia decae con el tiempo esto es la regla esto es independiente del coste y de los eventos adversos y además sabemos que esa falta de adherencia determina el pronóstico los pacientes yo creo que esto es una cosa muy importante que tenemos que plantearnos es más importante todavía que decir si le vamos a tener 12 meses con doble antiagregación si 15 si 20 si 24 y sabemos además que esa falta de adherencia en los distintos metanálisis de pacientes con enfermedad cardiovascular cuando es la falta de adherencia en este caso la aspirina estamos hablando de prevención secundaria es de las que más pesan sobre el riesgo de nuevos eventos y en que se modifica esa adherencia si el paciente tiene cobertura de su medicación o no la tiene pues bueno como vemos en este estudio aunque no es de nuestro entorno asistencial la tasa de adherencia es baja en cualquier caso en torno por debajo del 50% pero es verdad que cuando el tratamiento está cubierto sobre todo si está completamente cubierto pues la adherencia es mayor y el riesgo de eventos recurrentes es menor y luego quedan cuestiones por resolver tampoco me he querido extender más a estas horas pero ¿qué papel tiene Borapaxarto en todo este tema y su combinación con otros antiagregantes? ¿qué papel tiene la monoterapia antiplaquetaria sin con nuevos antiagregantes sin bueno por llamarlos de alguna forma sin aspirina lo que se llama terapia de simplificación hemos hablado de triple terapia antitrombótica otro escenario en el que las decisiones son complejas ¿no? como debatir ¿no? como elegir el antiagregante que suspendo que dejo cuanto tiempo el coste efectividad de todas estas medidas de prolongar los tratamientos más allá de los 12 meses la influencia del tipo de estén o del tipo de la lesión en la terapia a largo plazo aunque ya hemos dicho que muchos de los eventos recurrentes no tienen que ver con el estén que se puso inicialmente y los esténs de nueva generación nos ponen en el mismo escenario o no en todo caso parece que sí que se va a ver reducida la trombosis tardía del estén con estos nuevos dispositivos y ¿qué debemos priorizar? en este caso el estén o los eventos en general yo creo que en estos pacientes creo que tenemos que considerar el riesgo de eventos recurrentes como más global más allá del estén y luego bueno decir que hay estudios en marcha que van a comparar pues estas estrategias nuevas pues por ejemplo el Global Leader pacientes sometidos a intervencionismo en el que se compara tica agrelor y aspirina un mes seguido de tica agrelor 23 meses con una doble terapia antiagregante estándar con tica clopi más aspirina 12 meses y luego aspirina indefinidamente ¿no? estos estudios están en marcha o este el Twilight tica agrelor más menos aspirina en pacientes de alto riesgo después de intervencionismo coronario urgente o electivo y en estos pacientes pues se va a comparar después de tres meses de doble antiagregación tica agrelor más placebo versus tica agrelor más aspirina con lo cual se va complicando todo esto y nos metemos en nuevos escenarios y nuevos árboles de decisión que habrá que dilucidar y a modo de conclusiones prolongar la doble antiagregación puede aportar un beneficio clínico en algunos pacientes de alto riesgo isquémico es muy importante balancear el riesgo hemorrágico porque las hemorragias matan esto lo digo yo siempre a los residentes oye tened en cuenta que la hemorragia no la vas a ver tú en la guardia la va a ver el neurólogo la va a ver el digestivo pero las hemorragias matan ¿qué pacientes con antecedentes de infarto? pues presentan un escenario clínico diferente quizá los tenemos que desglosar de aquellos que tienen una enfermedad coronaria estable o han sido sometidos a una a una PCI electiva y luego bueno una reflexión si doble integración hemos debatido pero hasta cuando esto es hasta el infinito y más allá o no sé pues esto será la siguiente pregunta que ya os voy a dejar para que la penséis esta noche o lo consultéis a la almohada porque esto es un terreno que está en constante evolución cambian los fármacos cambian los stents y yo creo que esto podemos estar discutiendo cada año con evidencias nuevas y con árboles de decisión cada vez diferentes y bueno eso es todo muy bien bueno estamos ya en el tiempo de descuento pero el Madrid gana una Champions así o sea que debo dejar unos minutos para que la pregunta de la Champions Xavi claro la que gana la del minuto 93 espera un segundín espera un segundín que te vienes el micrófono primero muchas gracias porque ha sido todo muy interesante no que quería decir que me parece mentira que a estas alturas del partido nunca mejor dicho todavía se diseñen estudios en los que se mezclen pacientes crónicos con pacientes agudos en el paciente agudo no voy a antiagregar el stent voy a antiagregar el paciente y en el paciente crónico antiagregar el stent probablemente entonces la fisiopatología de las dos entidades son totalmente diferentes el paciente es totalmente diferente y se siguen mezclando en metanálisis de UDEL en metanálisis del JAK en metanálisis de la Europea en el Lancet en todas partes y es que es tocino y velocidad es que no tiene nada que ver y no hay manera que se entienda es que es una cosa sorprendente perdón pero no me podía aguantar yo no puedo estar mal de acuerdo ¿queréis hacer un comentario? no, pues no sé si se oye bueno es cierto pero yo creo que también se aprende de eso porque de alguna forma tenemos la demostración de que son contextos diferentes riesgos diferentes y aún así persisten dudas porque al final si tenemos en un mismo estudio una pregunta más sub-preguntas de la pregunta que genera más preguntas sobre las sub-preguntas de la pregunta para eso tener contestemos una pregunta en un entorno y después en otro yo creo que esto sí que ha habido cierta evolución en el metanálisis de UDEL ya solo se seleccionaba en pacientes con antecedentes de infarto con lo cual y de hecho por eso los resultados salen mejor porque es una población de mayor riesgo trombótico porque parece que en el perinfarto aunque sea más allá del año en el año pues ahí hay un ambiente una homeostasis que favorece la trombosis por distintos mecanismos pero también fíjate precisamente hablando de UDEL se mezclan diferentes entornos de diferentes estudios de diferentes épocas con diferentes stents y en el JAC por ejemplo se ve que el tipo de stent de generación es una variable de interacción significativa entre los resultados con lo cual vuelta otra vez a lo mismo en fin nada Mila sí bueno también quiero felicitaros por vuestro esfuerzo me encantó la presentación una pregunta para Sergio en esta población la peor mayores y que muchas veces después de hablo del síndrome coronario agudo el cirujano no acepta intervenir al paciente porque pues porque tiene mucha comorbilidad lo que sea y le ponemos un escenal tronco entonces para siempre doble antiagregación digo para siempre porque estamos hablando de ancianos es lo mismo que ocurre con vamos teniendo en cuenta que es un escenario particular pero viene a ser lo mismo que ocurre con el resto de pacientes ancianos el riesgo hemorrágico ya no es bajo en esos pacientes y si a mayores sumas algún factor de riesgo probablemente el riesgo hemorrágico supera el riesgo isquémico en ese paciente sabiendo las consecuencias que puede tener una trombosis del estén pero como dijo Regina el porcentaje es bajo y sobre todo en estén del tronco en donde en teoría son esténs que son de diámetros elevados entonces yo en principio sería partidario de 12 meses pudiendo prolongarlo si el paciente no tuviera ningún factor de riesgo paciente anciano que no tuviera anemia que no tiene insuficiencia renal crónica etcétera en esos pacientes a lo mejor puedes prolongar si no sangra lo revisas al año y si no sangra pues puedes ir prolongando la admiante de la relación pero bueno tampoco hay ningún estudio que analice específicamente ese subgrupo de pacientes Manuel el tiempo de los penaltis ya si si esta vez no me ha quitado la palabra esta vez por vamos por segundos bueno enhorabuena a los tres ponentes por supuesto una pregunta a Domingo los esquemas están perfectamente indicados que haces de los pasos a dar al salir del hospital o no y si indicáis la rehabilitación cardíaca uno de uno de los autores es la doctora Castro si no hubiera estado rehabilitación cardíaca hubiéramos ido ejecutado el resto está claro Gonzalo quería hacer un comentario bueno yo creo que lo habéis hecho porque está en las guías no por Almudena bueno eso es secundario lo de la guía un comentario Gonzalo yo como he hablado de costeficacia yo no sé si estaréis de acuerdo y Regina pero yo creo que no hay argumentación suficiente para prolongar la doble antirregación a partir de un año en estos pacientes no hay datos suficientes ni es coste-beneficio ni hay nada que lo demuestre y como dice Xavi se mezclan muchas veces churras con Merina y realmente hay que ser un poquito sensato no hay argumento suficiente no sé si estáis de acuerdo yo creo que esos datos faltan lo que sí que está claro es que el paciente que en el primer año posinfarto no ha tenido eventos probablemente ahí te lo puedes plantear si en el primer año ha tenido eventos recurrentes yo creo que es que ese paciente ya de entrada tiene que ser coste efectivo el mantenerle doble antiagregado o sea que no sé yo realmente no lo tengo claro y yo lo individualizo casi paciente por paciente esta decisión pero realmente no hay una información suficiente de coste efectividad porque porque no no está vamos yo no la he encontrado al menos yo personalmente creo que si el riesgo hemorrágico es bajo si que compensa mantener la doble antiagregación incluso el porcentaje de eventos haciendo los estudios a largo plazo del GRACE o estudios posteriores que hubo el porcentaje de eventos a partir del primer año sin tener ninguno en el primer año la mitad de los eventos ocurrían a partir del primer año con lo cual yo creo que sí que compensa pero siempre con la limitación del riesgo hemorrágico si tú seleccionas muy bien al paciente yo creo que sí que compensa mantener la doble y de hecho son los resultados del Pegasus un comentario brevísimo yo esto de la individualización también es un poquito un desastre con eso resuelves todo si tiene riesgo hemorrágico alto y un riesgo trombótico bajo entonces ya no pasa nada porque le mantenga si tiene un riesgo trombótico más alto pero al final todo eso queda en la artesanía y eso es un poco peligroso es decir que cada uno haga un poco dé su capa un sallo y interprete al final eso tendría que tener una objetividad una escala que probablemente dijeras con tal puntuación tú como por ejemplo le ocurre con la anticoagulación sabes que si tienes una determinada puntuación con un chat vas tienes que anticoagulación y no hay más no se trata de que estés discutiendo sobre tus riesgos y yo creo que ahí un poco se peca que al final pues como te digo haya un poco de artesanía tú dices yo lo anticoagulo lo antiga griego más tiempo Gonzalo dice yo creo que no está justificado y probablemente todo el mundo tenga razón pero al final como todo el mundo tiene razón nadie sabe exactamente qué poder hacer es un poco la historia con la individualización del tratamiento que evidentemente es la práctica pero al final uno necesita tener unos criterios un poco más objetivos bueno yo creo que después de más de 12 horas trabajando yo creo que ya nos hemos ganado un descansito pero un descansito para coger fuerzas bueno por supuesto antes de despedir la mesa tengo que dar las gracias a AstraZeneca por haber patrocinado esta sesión esta mesa que yo creo que ha sido enormemente atractiva a los ponentes y sobre todo a vosotros por la paciencia como digo tenéis que coger fuerza porque mañana Miquel Fiol nos amenaza con un concurso de electros y además también no quiero dejar pasar la oportunidad de deciros que él organiza un congreso de electrocardiografía donde hay algunos folletitos fuera por si os interesa en el mes de junio en la bellísima palma de Mallorca que seguro que será de enorme interés para los que quieran asistir insisto mañana a las 8 y media a estudiar electros porque os va a preguntar gracias Música Música